Justo aquí hemos decidido hacer un... ¡Ay, espérate! Que me ponga cómodo... ¡Ay! Me peino un poco, es que si no, siempre es algo feo. Y esto no puede ser, y entonces la ocasión se merece... Disfrut... ¡Joder! Digo disfrutarlo y me paso un coche por aquí atrás ahora. ¡Ay! Se merece cerrar un poco los ojos... Y disfrutarlo tú. Y disfrutarlo porque... Ahora os voy a joder, porque más de uno estoy seguro que quería ver la llegada a Lisboa. No la vais a ver porque estos últimos kilómetros que me faltan con los rayos de sol del atardecer un poco a los Brockback Mountain, ni tan siquiera los voy a grabar. Y en el único sitio donde van a quedar grabados va a ser aquí. En todas estas carreras, cuando llega el momento, cuando estás a punto de conseguirlo, cuando tienes que dar lo último que te queda ya por dar, que es un último esfuerzo, todas las ganas, toda la voluntad, etc. Es muy, muy importante la visualización. Así que, como os decía, estas imágenes, de lo que me faltan, de los últimos kilómetrillos que me faltan hasta Lisboa, de la parte de etapa que llevamos hecha hasta ahora, de esta décima etapa, y de los kilómetros que me quedan hasta Lisboa, perdonad que sea así de egoísta y así de cabrón, pero estos días que iba jodido de cabeza, no os imagináis lo que estoy sintiendo en el reconocimiento de esta Powerade Madrid-Lisboa. Hace tres años que la estoy persiguiendo, hace tres años que se me escapa, algunos dirán que por mala suerte, yo creo que la mala suerte no existe, igual que tampoco existe la buena suerte, así que, si no lo había conseguido hasta ahora, es señal que no me lo merecía. El primer año seguro que no estaba suficientemente bien entrenado, en fin, llevaba dos meses encima de la bici, el segundo año yo pensaba que sí que iba entrenado, pero cometí unos cuantos errores, llegué más pasado de peso, en fin, muchas cosas que al final te acaban condicionando, y yo creo que este año, entre el reconocimiento, el entreno, la pérdida de peso, la ilusión, el trabajo mental, incluso lo jodido que voy de cabeza, y lo que para mí mismo creo que necesito conseguirlo y me merezco conseguirlo, sin obsesionarse, aunque sí que es verdad, ya me conocéis, estoy un poco obsesionado en conseguirlo, creo que estas diez etapas las he disfrutado mucho, también las he sufrido, he pensado muchísimo, he pensado en el curro, he pensado en la vida personal, he pensado en los amigos, he pensado en mi hermana, he pensado en lo que me gustaría tener en mi vida y no tengo, en fin, he pensado mucho en todo esto, pero sobre todo he pensado en en las cosas que he dejado de hacer, o en las cosas a las que he renunciado, o en las cosas que he tenido que hacer de más para poder llegar hasta aquí, y coño, ¿qué queréis que os diga? Estoy orgulloso y creo que este año hace falta dar el don de pecho en estas 55 horas que nos vienen el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, para conseguir lograr estos 770 kilómetros que separan Madrid de Lisboa, las dos capitales, que hasta ahora se me han resistido y que siempre he llegado hasta ese kilómetro 50, 550. Haciendo un poco de valoración de toda esta carrera, creo que la etapa 1 hay que hacerla follado, creo que la etapa 2 hay que hacerla como se pueda, porque es una etapa que al principio es muy dura y luego la segunda parte es mejor, pero la tercera de cabeza se te hace muy larga. La etapa 3, la etapa 4, la primera parte de la etapa 3 que es nocturna, hay que hacerla como se pueda, es un sitio donde te pierdes, es jodido, pero en cambio la segunda parte es muy rápida. La etapa 4 también es una etapa bastante rápida y es la segunda parte de la noche. Y a partir de ahí, la etapa 5 es una etapa de transición que hay que intentar disfrutarla porque ahí vienen las 6 que espero que las modificaciones que hagan este año la hagan un poco menos jodida porque si la pillas con su... vas destrozado. Y la etapa 7 es una etapa que tiene 3 partes. La primera parte hasta Santiago de Alcántara que es muy dura y hay que llegar ahí de día, o sea, de día, o sea, hay que hacer esa primera parte de la séptima etapa, al menos la mitad de esa primera parte de día, luego llegar a Santiago. Una vez te tiras de Santiago hasta el siguiente pueblo que no sé cómo se llama, es muy jodido, es donde me caí, es donde me jodí y tal, y ahí llegas hasta ese otro pueblo que es no sé qué de Alcántara y de ahí hasta Cedillo te quedan 10 kilómetros que también son muy jodidos. Así que esas 3 partes de la etapa 7 son la clave. Nos vamos a la etapa 8 que es una etapa para recuperar, es la segunda etapa que pillas de noche con lo cual ahí tienes que ir rápido, hay bastante carretera, hay bastante pista, ahí hay que recuperar como sea porque te viene la etapa 9 y la etapa 9 parece que no, pero es jodida la hija de puta, es muy jodida los bancos de arena, etc. Y te vienes ya a esta etapa 10. Señores, no sé muy bien qué decir, solo como dicen dos cosas en latín, una es Alea Jacta Est, la suerte está echada, es verdad que aún quedan mes y medio donde entrenaré mucho, donde habrá creo que intentaré ir a Lanzarote, tenía previstas unas vacaciones con mi pareja que al día no tener, pues mira, pues me las dedicaré a entrenar como un gilipollas y a llorar también porque cuando te pasan estas cosas estás jodido y por otra parte quizá en septiembre a ver si íbamos para ahí Patacama o lo que sea, pero también a entrenar fuerte, fuerte, fuerte. Acabaré de bajar un poquito de peso y a partir de ahí alimentarse muy bien, dormir bien, descansar bien y los últimos días a foco total. Madre mía, qué ganas. Bueno, Alea Jacta Viste, esta es la primera y la segunda, Acta Non Verba, que es hechos no palabras, o sea, tanta palabrería, tanta mierda, tanto vídeo, no va a servir de nada si a la hora de la verdad, San Juan, no das el don de pecho y no te fundes la Powerade Madrid. Va por ustedes, brindis, mira, ya me queda el último culín, nos hemos fundido todo lo que llevábamos, así que en carrera, comer bien, hidratarse bien, disfrutar, sufrir, grabar poco y saber que aquí hemos venido a consejo. ¡Gracias!